Dejarte guiar, desconfiar en quien siempre va a estar a tu lado. Siempre. Planes de pensión, ciclo de vida. El valor de acompañarte. Laboral Cucha, la banca cooperativa. Arranca diciembre y lo hace con noticias esperanzadoras. La Unión Europea prevé aprobar la vacuna de Pfizer el 29 de diciembre y la de Moderna el 12 de enero. Y todo esto en un día en el que aquí en Navarra siguen bajando los contagios. 69 en las últimas horas. ¿Qué tal? Buenas tardes. A la espera de que llegue esa vacuna, primero quedan por delante varios momentos críticos. El primero y como antesala de Navidad, este puente que para muchos en Navarra arranca el jueves. Desde el gobierno piden prudencia y apelan a la responsabilidad individual para no relajarse durante estas próximas fiestas en la comunidad foral. Lo que se recomienda en Buena Navarra es huir de situaciones de aglomeraciones y cumplir, como siempre, con todas las medidas preventivas. De cara, como digo, a evitar que se puedan producir situaciones de riesgo de contagio. Y mientras tanto, los hosteleros siguen con sus movilizaciones. La próxima será esta misma tarde. Desde el sector aseguran que los 20 millones de ayudas anunciados por el gobierno de Navarra solo sirven, dicen, para solucionar los gastos de un mes. Aseguran que 20.000 familias de la hostelería están al borde de la quiebra. Esta situación está cerca de explotar. Tenemos a gente desesperada. A 20.000 familias al borde de la quiebra. Porque muchos de nosotros estamos ya sin fondos, sin fondos económicos para poder mantener la empresa. Y hoy, 1 de diciembre, se conmemora el Día Mundial en la lucha contra el Sidalazo Rojo. Es para recordar a quienes se enfrentan a esta enfermedad que se ha llevado la vida de más de 25 millones de personas en todo el mundo. Lo que hemos hecho es una campaña que va a durar todo el mes de diciembre, que consiste en que las personas, todas las que puedan, se acerquen a este puente y aten un lazo rojo para que durante todo el mes de diciembre se conmemore este día. Y este 2020, debido a la pandemia, no podrá ser. El Olencero no recorrerá las calles de Pamplona, algo que venía siendo desde hace más de 60 años. Lo que no cambiará será la ilusión de los más pequeños. Luego vemos este vídeo. Bueno, y los centrales titulares de Osasuna estarán disponibles para recibir al Betis. Arrastate recupera a Aridane, que ya fue convocado ante el Barcelona, pero no jugó al no estar al 100%. Y a David García, una vez finalice su confinamiento, tras el positivo de un contacto estrecho. Dos piezas fundamentales para la saga rojilla. Arranca diciembre y lo hace con los contagios a la baja. Navarra registra 69 nuevos positivos por COVID-19 después de realizar cerca de 1.500 pruebas. La positividad vuelve a situarse por debajo del 5% por zona. Sobresale Berriozar con 9 casos. Le siguen al Saso y Cinturénigo con 4. Cada uno son los datos de este día en el que también hemos visto estos datos en Navarra. Bueno, y a nivel nacional y sumergidos de lleno en la segunda ola, se cierra un mes de noviembre negro. Por ahora, es el teorzor percer mes en 2020. En marzo, en el conjunto del territorio, se han superado los 9.000 muertos y se han sumado medio millón más de nuevos positivos. Sin embargo, en la tasa de incidencia acumulada por 100.000 habitantes, la comunidad foral ha pasado de liderar los rankings autonómicos con 1.172 contagios por 100.000 habitantes a terminar el mes por debajo de la media nacional con 273 casos por 100.000 habitantes. Las autoridades sanitarias achacan esta tendencia a la baja Navarra por la realización de PCR y pruebas de antígenos en los centros de salud y también por el cierre de la hostelería y por tener un sistema sanitario solvente. Y como les comentábamos al inicio del informativo, una noticia esperanzadora. La Agencia Europea del Medicamento pone fecha a la aprobación de las vacunas de Pfizer y Moderna. El Comité de la Agencia Europea del Medicamento, que en gestión a la aprobación de los fármacos, celebrará ambas reuniones extraordinarias los próximos 29 de diciembre y 12 de enero. Previsiblemente entonces se dará luz verde a las dos vacunas contra el coronavirus, a no ser que el proceso presente algún problema. Bueno, pues hoy además se ha celebrado en Navarra la primera reunión de la Comisión de Coordinación Policial de la COVID tras la apertura de las terrazas de bares y restaurantes y la aplicación de otras medidas de flexibilización. Bueno, pues bien, el gobierno dice que se han constatado ciertas aglomeraciones ante las que hace un llamamiento. Se ha manifestado la preocupación por ciertas aglomeraciones de personas que se han encontrado, sobre todo en los primeros días de implementación de estas medidas. Por lo tanto, es muy importante recordar al conjunto de la ciudadanía la necesidad de cumplir las medidas preventivas. Lo que se recomienda es volver a Navarra es huir de situaciones de aglomeraciones. Cuesta mucho doblegar la curva. Hemos tardado mucho en llegar a esta situación ahora mismo de menor presión asistencia, menor presión hospitalaria y por tanto es necesario que cumplamos las medidas de cara a que no volvamos a situaciones complicadas. Bueno, pues en el mismo sentido se pronunciaba esta mañana el Parlamento de Navarra. Con matices diferentes, pero todos los partidos hacían también alusión a esas aglomeraciones. Ainhoa Hernández, buenas tardes, cuéntanos. Sí, todos los grupos coinciden en pedir prudencia y responsabilidad individual tras las imágenes vistas este fin de semana, sobre todo de cara a este próximo cuente de la Constitución y pensando especialmente en las Navidades. Eso sí, Navarra Suma le pide al Ejecutivo Foral que haga todo lo posible por abrir ya los interiores de la hostelería como se ha hecho en otras comunidades. Tras imágenes como estas, todos los partidos coinciden en pedir responsabilidad y prudencia y advierten de cara a las Navidades. No hace ningún favor los mensajes de salvar la Navidad, de hacer llamamientos a un consumismo exacerbado. Todo el mundo sabe lo que hacer y que sepan que en función de cómo vaya funcionando este puente podremos hablar de Navidades o no. La prudencia es la mejor de las recetas. Prudencia al conjunto de la sociedad navarra. La portavoz de Izquierda Esquerra augura que esto traerá consecuencias. La propia Marisa de Simón era testigo en primera persona este domingo de las aglomeraciones en el centro de Pamplona. Yo no tengo ninguna duda en que estas aglomeraciones van a suponer una subida de contagios. Con lleno en las terrazas, Gueroa Bay apela cumplir las normas y Navarra Suma pide al Gobierno que se abra en los interiores de bares y restaurantes. Que vayan a otros sitios y copien lo que han hecho otros. Vamos a reconocer lo que han hecho bien otros y vamos a implantarlo en Navarra porque seguramente será una buena idea. Lo contrario no es un apoyo al sector de la hostelería y es muy importante, por lo tanto, que el acceso, el uso, el disfrute que hagamos de lo que la hostelería navarra nos proporciona en estos momentos sea observado con todas las recomendaciones. Los socialistas defienden que las medidas del Gobierno han funcionado pero Navarra Suma se lo rebate. Vuelvo a repetir la frase que muchas veces se ha dicho de Pedro Mari Zabalza, si nos confiamos somos muy malos. Yo creo que este Gobierno es muy malo, se confía o no se confía, este Gobierno es muy malo. Por delante varios días festivos y nuestro comportamiento será clave a la hora de marcar las limitaciones en Navidad. La hostelería mira de reojo la tendencia a la baja de contagios en la comunidad foral y reclaman adelantar la apertura de interiores de los bares y restaurantes. Admiten que no pueden asumir los plazos marcados por el Gobierno de Navarra. El sector de la hostelería continúa con sus reivindicaciones. Dicen que no es suficiente la reapertura de las terrazas. Piden al Gobierno un paso más, que abran el interior de los locales antes del 16 de diciembre. Continúan defendiendo que no son un foco de contagio y que económicamente están al borde del colapso. Esta situación está cerca de explotar. Tenemos a gente desesperada, a 20.000 familias al borde de la quiebra. De verdad que es inviable. Ayuda porque nos vamos a morir, porque no vamos a poder abrir. Llevan 40 días cerrados y solo han podido volver a la actividad los establecimientos con terraza. Aún así, solo el 30% de los locales navarros tienen habilitados este tipo de espacios. Muchos han decidido no abrir porque las condiciones no son adecuadas. Porque no son las cuentas para poder abrir. Con el frío que hace, las pocas mesas que se pueden poner y la incertidumbre que tienes, que si coges a alguien y lo sacas del ERTE no sabes qué va a pasar. Van a recibir 20 millones en ayudas directas, pero recalcan que solo les da para pagar los gastos fijos de un mes. Insuficientes, escasas e injustas en muchos casos y para muchas personas y empresas hosteleras. Sostienen que no pueden asumir los plazos que les da el gobierno y piden adelantar la apertura de interiores de bares y restaurantes. Admiten vivir una situación de incertidumbre, ya que no saben en qué condiciones podrán hacerlo. Desde el sector se defienden. No se nos puede plantear una apertura con menos de la mitad del aforo porque seguiremos sin poder abrir. La actividad a medio gas de la hostelería también se hace extensible y está afectando al sector primario, a los transportistas, comercios, distribuidores, bodegas y taxis. Bueno, hay más cosas. Hoy en el Ayuntamiento de Pamplona se ha decidido congelar también los sueldos de los cargos de libre designación. Una declaración presentada por el PSN aprobada por unanimidad y que acuerda congelar en 2021 el suelo de los concejales, decisión ya conocida y también el de los cargos de libre designación del consistorio. No sucede lo mismo en el Ejecutivo, donde los parlamentarios y miembros del gobierno tendrán una subida salarial de casi el 1%. Y hoy en el Congreso de los Diputados, debate de los presupuestos generales del Estado. El gobierno agota los pasos para la aprobación de las cuentas que se espera el jueves con dos nuevos apoyos confirmados, PDCAT y Más País. Hoy en la Cámara se siguen debatiendo y votando enmiendas y partidas para los distintos ministerios. En ese debate el diputado de Navarra, Suma, Sergio Sayas, dice que el gobierno ha perdido los valores y los escrúpulos. Les asegura que a los socios de Bildu y Esquerra no les preocupa el futuro de España. Está claro que a sus socios no les preocupa nada el futuro de España, pero a los españoles sí nos preocupa mucho sus socios. Y al conjunto de la Unión Europea también le preocupa mucho, porque el proyecto de la Unión Europea es un proyecto de valores democráticos, por mucho que este gobierno haya perdido no solo los valores, sino hasta los escrúpulos. Ayer les contábamos que Volkswagen Navarra había presentado ya un calendario de 209 jornadas de trabajo de cara a 2021. Advierten que podría prolongarse de más alerta hasta el próximo otoño. La previsión inicial de producción a expensas de la evolución de la pandemia es de algo más de 250.000 vehículos. Bueno, y sin duda todo lo que pasa en Volkswagen afecta también a otras empresas. Por ejemplo, el efecto que tiene en la planta se multiplica por 6 en todo el parque de proveedores. En este punto saludamos en directo a Alfredo Morales, presidente del Comité de Empresa de Volkswagen Navarra. Muy buenas tardes y gracias por atendernos en directo. A un placer, muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, ¿qué les parece la propuesta? No sé si ven ya la luz al final del túnel. Bueno, es la única propuesta posible en cuanto al calendario. Es un calendario, como dijo la dirección de la empresa, industrial y logístico en base a las necesidades y a las previsiones que tenemos para el año que viene. Unas previsiones duras, pero bueno, son las que son en estos momentos. Estos momentos, teniendo en cuenta que la mitad de los concesionarios europeos están cerrados y que la situación es complicada. Lo mismo que estamos viendo aquí. Lo están padeciendo los diferentes países. Así que, como digo, es el único calendario posible en estos momentos y lo que tenemos que hacer es, bueno, pues colocar y situar los días de la mejor manera posible e intentar que este tránsito y este momento coyuntural, pues se pase lo antes posible y sobre todo de la mejor manera posible. Estamos hablando de que ese ERTE podría llegar hasta octubre del próximo año. Sí, el calendario que nos ha presentado la dirección va mucho más allá de o va más allá del ERTE que hemos acordado que va hasta junio, concretamente hasta octubre. Pero todos confiamos en que, bueno, lo que estamos viendo, las noticias esperanzadoras en cuanto a la posible vacuna, la situación mejore y eso evite que podamos cerrar más días de lo previsto. Pero si se cumpliese el calendario, efectivamente estaríamos hablando de trasladar o prorrogar el ERTE hasta finales del año próximo. De cara a ese futuro incierto que comenta, ¿cuáles creen que deben ser las claves para salir fortalecidos de esta crisis en el ámbito de la automoción, por ejemplo? Bueno, hay que tener en cuenta que ahora mismo el sector de la automoción, venimos ya durante varios años intentando trabajar en esa transformación y el futuro pasa por el coche eléctrico y la electromovilidad. Este es el futuro y futuro que no nos podemos despistar. Por eso es importante y quiero aprovechar también este momento para hacer un llamamiento porque el gobierno estatal está trabajando precisamente en planes específicos para la reconstrucción de nuestro sector. Y hago un llamamiento al gobierno de Navarra para que vayamos alineados en este tema para hablar con el gobierno central y para decir que aquí hay una comunidad que tiene una fábrica importante que supone el 12% del PIB de nuestra comunidad y que tenemos que trabajar para potenciar nuestro sector en nuestra comunidad. Y si tardamos un día ya vamos tarde. Por eso es importante que trabajemos desde hoy, no para los 5 o 7 próximos años, que ese camino está previsto transitar, pero lo importante es el futuro a partir de los 5 o 7 años y lo tenemos que trabajar desde ya porque si no llegaremos tarde. Nos quedamos con ese mensaje de cara al futuro. Alfredo Morales, presidente del Comité de Empresa de Volkswagen Navarra. Muchas gracias por atendernos en directo. Un placer. Seguimos con más imágenes del día. Lazos y fachada iluminada de rojo en el Parlamento de Navarra para conmemorar el Día Mundial del SIDA. La entidad muestra su compromiso a reconocer, apoyar y aportar una dotación económica suficiente a las ONGs que trabajan en este ámbito. Además, también aseguran que promoverán la formación específica en VIH para los profesionales docentes y sociosanitarios de atención primaria. Son algunos de los compromisos que cuentan con el apoyo de todos los partidos representados en la Cámara. Apuesta por concienciar sobre la necesidad de no dar un paso atrás en la respuesta al VIH-SIDA con el lema Hoy más que nunca nos enlazamos por el VIH. Bueno, pues como cada uno de diciembre es momento para recordar también que el SIDA es una de las enfermedades más terribles que ha sufrido la humanidad y que todavía ocasiona miles de víctimas. Vamos a verlo. Desde 1988, que fue el primer año en conmemorar ese día, más de 25 millones de personas han muerto en el mundo a causa de enfermedades relacionadas con el SIDA, lo que hace una de las epidemias más destructivas de toda la historia. En España se producen 3.000 nuevas infecciones de VIH cada año. En Navarra, cerca de un millar de pacientes reciben tratamiento en el Complejo Hospitalario de Navarra y para que se hagan una idea, 42 diagnosticados en el último año. No existe vacuna, a pesar de ser una de las más buscadas ni cura, aunque se puede tratar con medicamentos, lo que se conoce como una terapia antirretroviral. De esta forma se puede convertir en una enfermedad crónica. Bueno, esta pandemia generada por el coronavirus hace también que este año no se pueda llevar a cabo la concentración en el Día Mundial del SIDA. Por eso, las asociaciones en apoyo a este colectivo lanzan esta campaña. Hoy, más que nunca, nos enlazamos por el VIH. Con ella, quieren recordar que además del COVID, existen otras pandemias en el mundo. Durará todo el mes de diciembre y para participar solo hace falta un lazo rojo. Lo que hemos hecho es una campaña que va a durar todo el mes de diciembre, que consiste en que las personas, todas las que puedan, se acerquen a este puente y aten un lazo rojo para que durante todo el mes de diciembre se conmemore este día. Y les pedimos también que vengan y se hagan una foto cuando se coloquen el lazo para ponerla en sus redes sociales con el hashtag hoy más que nunca. Y más días señalados. El jueves 3 de diciembre es el Día de Navarra. Inicio de un puente largo para muchos y que se puede disfrutar también con distintas actividades propuestas desde el Gobierno de Navarra. El programa 948 Cultura incluye 71 actividades artísticas y culturales, tanto en castellano como en euskera, entre el 2 y el 13 de diciembre en 50 localidades. Agrupa música, teatro, danza o visitas a enclaves patrimonales. Una programación de Kilómetro Cero que pone en valor el sector cultural navarro para el disfrute de la ciudadanía con todas las garantías sanitarias. Y más cosas por primera vez. En más de 60 años, Olenchero no recorrerá las calles de Pamplona debido a la situación sanitaria. Con este vídeo difundido por la Asociación Amigos de Olenchero recuerdan a los más pequeños que esta vez tendrán que esperar en sus casas al carbonero, que eso sí, les traerá sus regalos. Pues miren la borda de ocho años, es la encargada de poner voz a los sentimientos de las niñas y niñas navarros. Este 24 de diciembre no habrá comitiva, pero se diera viva la ilusión. Y otra tradición que también se suspende por culpa del coronavirus, los carnavales de Ituren y Zubieta. Es a finales de enero, cuando la localidad reciben a numerosos visitantes en esta colorida fiesta que tendrá que esperar hasta 2022. Y un suceso que acabamos de conocer. Policía Foral investiga un suceso que se ha conocido este mediodía, confirmándose la aparición de un cadáver sobre el techo del remolque de un camión que había parado junto a una gasolinera de Alsazo, junto a la autovía del norte. Según informa diario Navarro, el camionero de origen extranjero había escuchado un fuerte golpe cuando circulaba por suelo francés. Al detenerse en la estación de servicio hallaba el cuerpo sin vida del hombre sobre el remolque y avisaba al 112 podría haber caído de un paso elevado. Según fuentes de Policía Foral, el cadáver podría tratarse de un ciudadano francés y se intenta localizar también a la familia. No hay ningún producto alimentario que tenga una reglamentación. La reglamentación más estricta que el aceite de oliva. Su cata es obligatoria. Nosotros hemos estado en una de ellas. ¿Cómo saber si un aceite de oliva es virgen o es virgen extra? Para que sea extra tiene que no tener defectos y tener un frutado con una intensidad X. Y si es virgen pues tiene que tener algún frutado con una baja intensidad. De eso se encargan en catas como esta. Cada muestra tiene que catar un mínimo de ocho catadores, entre ocho y doce catadores. Y tienen que tener una coincidencia en el defecto que detecten siempre que lo haya o ausencia de los defectos para que sea virgen extra. En la estación de viticultura y enología que hay en Olite hay 16 catadores entrenados para ello. Todos tienen que seguir exactamente los mismos pasos. Desde lo que es la copa en la que hay que catar, las cabinas y las salas de cata, la temperatura a la que tiene que estar la sala, la temperatura a la que se catan las muestras, por eso existen estos calentadores, las muestras que se pueden catar en cada cata, los descansos que hay que hacer entre las catas. No hay ningún producto que tenga una reglamentación más estricta que el aceite de oliva. Su cata es obligatoria para salir al mercado. Y antes de los deportes lo que van a ver ahora es cómo se acaba con un nido de avispa asiática. Hasta 73 como este se han identificado en Pamplona en lo que va de año. 48 de ellos fueron retirados, 9 desactivados y el resto se han considerado inactivos o de mínima repercusión. Se han capturado 356 avispas de esta especie invasora sobre la que se sigue trabajando para reducir a cero el número de nidos, en muchos casos de difícil acceso. Desde el ayuntamiento se trabaja para actuar en fases tempranas para evitar que lleguen a edad adulta, por lo que se pondrán trampas que actúen sobre esta especie sin dañar a otras y proteger como las abejas, una especie autóctona especialmente sensible a los ataques de la avispa asiática. Es una especie invasora que causa graves perjudicios a la biodiversidad, a la apicultura y a la fruticultura. En estas épocas del año aún se siguen retirando dichos nidos, sobre todo los que están cerca de la población y suponen un riesgo, aunque sabemos y hay que recordar siempre que el riesgo sanitario es mínimo en esta especie. ¡Suscríbete al canal! Osasuna, guarda descanso y no será hasta mañana cuando comience a preparar el duelo del domingo en el que recibe al Betis. Un partido para el que Arrasate recuperan a sus centrales titulares. Aridane, que ya fue convocado para el Camp Nou, completó la sesión de ayer con el grupo y David García se reincorporará próximamente al trabajo tras el confinamiento que por precaución ha sufrido tras un contacto con un positivo en coronavirus. Waterpolo, fútbol sala, baloncesto o balonmano, repasamos algunas de las citas que nos dejaba el fin de semana en el deporte navarro, comenzando por la victoria del Betis Ney Tassuna en Liga Sobal. Ander Izquierdo recibió el premio al mejor jugador del mes de octubre antes del inicio del partido en el que los navarros volvieron a ganar. Tras dos derrotas consecutivas, se impusieron por 29-22 a un Huesca que llegaba a Pamplona tras enlazar seis triunfos seguidos. Hubo Derby Navarro en división de Norclata que se saldó con la victoria de quien más lo necesitaba. Loyolas impuso a Lagunac por 22-27 en Barañáin, logrando así su segundo triunfo consecutivo y el tercero de la temporada para las colegialas. Precisamente tres son las derrotas seguidas que arrastran las amarillas. Nueva derrota de Basque Navarra en su vuelta a la competición tras un parón de dos semanas. Los locales cayeron por 74-90 ante Pardíñez en un partido aplazado en su día por casos de coronavirus, por lo que Yuste no pudo contar con sus dos últimos fichajes al ser un encuentro anterior. Megacalzado Ardoz se llevó el Derby Navarro en Liga Eval imponerse al Valle de Huesca por 72-65, un partido muy igualado que se comenzó a decantar en el tercer cuarto tras dos primeros casi idénticos. De nada valieron los 19 puntos de Calvo y la Kunza en los visitantes, ni los 10 de Konan. Fueron contrarrestados por los 17 de Savitsky y los 11 de Zabaleta y Erizti Muñoz. En segunda división de fútbol sala, contundente victoria del chantré ante el Mioño Cantabro 7-3. Vencieron las azules, que siguen siendo el único equipo que no conoce la derrota en la presente campaña, con lo que colideran la Liga junto al Promesa de Riojano y el Gora Bilbo. Precisamente este equipo ganó en su pista a la Orvina por 2-1. El club Waterpolo Navarra sigue sin conocer la victoria en división de honor, derrota en la piscina del San Andreu por 15-7. Los catalanes comandaron en el marcador desde el primer parcial, admitiendo la derrota por la superioridad de su rival. El técnico del conjunto Navarro, Manel Silvestre, mostró su enfado por la actuación arbitral durante el encuentro. Es vergüenza que árbitros tan buenos se dediquen a hacer lo que hacen los árbitros malos, quitarse de encima el partido enseguida. Los dos primeros clasificados en primera división se enfrentaron en la UMNA. El Waterpolo 98-02 tenía la oportunidad de dar caza a la líder Alcorcón, pues dos puntos les separan en la clasificación. Sigue siendo así después del empate a 9 entre los dos únicos equipos que no conocen la derrota en las cuatro jornadas disputadas. 9-9 finalizó un encuentro en el que las navarras se vieron obligadas a remontar en el segundo y tercer cuarto el 0-2 inicial de las madrileñas. Marina Casado con cuatro goles fue la máxima artillera en la escuadra local. ¡Suscríbete al canal! Que pasen una buena tarde. Adiós. Dejarte guía, desconfiar en quien siempre va a estar a tu lado. Siempre. Planes de pensión, ciclo de vida. Laboral Cucha.